¡Suscríbete al canal! Este es mi control Ok Hay mucha gente, miren Si el control está lleno de mierda, bro Pues es porque es mierda, ¿no? Pero aguanten Ahorita les voy a explicar cómo está este Este cable es un Pues cable USB que compré en el Oxxo Simón, nada por atrás Ninguna modificación, nada Lo voy a poner más enfrente, miren Ninguna modificación, nada, güey Mi control normal, ¿no? Ok, denme chancel así Ok, miren Ok, un ejemplo Este es el ¿Cómo se llama? El cable USB, miren Es el control, ¿no? Está apagado Ok Lo ponemos acá Listo, ya prendió el control Simón No tengo absolutamente Pues nada, ¿no? Saluditos, Ángel ¿Cómo andas, papi? Bienvenido, bienvenido Ok, miren Oh, es verdad, es verdad Se me olvidaba Les voy a mostrar la forma en la que agarro el control Miren Yo Puta madre, ¿cómo le hago a la verga? Para que ustedes lo vean Ok, yo agarro el control así A ver Yo agarro el control así Ok Así es como juego Literalmente Así es como juego Entonces mucha gente me dice Ay, papá Aquí Así es como juego, bros Si alguien juega igual que yo Díganme ahí en el chat, papis Así es como yo agarro el control Y a veces Hago esto mucho Hago esto mucho Antes yo me curaba con este de aquí arriba Con las flechitas Ahora me estoy curando con el RB Con el de acá arriba ¿Por qué me curo ahora con el RB? Porque De esa manera nunca suelto los gatillos Cuando tú juegas con los controles Es que, uff, que tienen palancas acá atrás Se supone que es para eso Para que tengas un poco más de De Bueno, más a Más este, ¿cómo te puedo decir? Pues simplemente que no suelte los sticks, ¿no? Porque con eso es con los que apuntas Y con los que te estás moviendo Entonces un ejemplo Ok, había mucha gente que me decía Talos, es que ¿por qué disparas tan rápido? Que, ay, ay, a papas Pues es que Yo, miren A ver, déjenme acerco un poquito Ok, miren Así Yo disparo Yo no Ok, si tú eres de los wees que dispara con este dedo Y dispara así Pues eres un bot, bro Déjame decirte que eres un bot Pero si tú Disparas con este dedo Y disparas así como yo Literalmente No estoy aplastando Literalmente no estoy aplastando el botón hasta abajo Y estoy haciendo que mi dedo Que mi dedo tiemble Que mi dedo tiemble Para que, pues Dispare Bienvenidos, bienvenidos Ok, denme chance, miren Ok Nada de Cronux Nada de la mierda que usen ustedes Para jugar bien ¿Vieron? Ok Dejame Miren Ok, vamos a ponerlo aquí para que vean Más o menos ¿Vieron? No 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 ¿Cómo se dice? No aplasto el botón hasta abajo Así no disparo ¿Vieron? Y juego de esta manera Ah, es que no Siempre Ok Yo siempre Yo siempre Dejo Puta madre ¿Dónde estás? Pinche cámara culera Ok Ah, ahí me ahorita Yo siempre dejo este dedo aquí En el B Porque siempre me estoy agachando ¿Saben? Siempre me estoy agachando Y al mismo tiempo Puedo estar brincando ¿Vieron? Siempre Cambio de arma a la I Y a la X cargo Y al RB Le dejo aplastado Y puedo cambiar de arma ¿Bien? Nada de Cronux, bros No sean bots Ok Entonces Un ejemplo Ok Denme chance No me puedo acomodar Y eso nada más Les quería mostraros Ahora denme Denme un momentito Todos hablan del Cronux Pero yo ni siquiera sé que es Nada, porque el Cronux Es una arañita Que usas atrás Para Dice que te quita el recoil Pero pues yo no la uso No se necesita Me da un ejemplo Ok En lo que igualmente caliento Para pues ya darle La Dicam Va a ser después La Dicam va a ser después Ok Denme chance Denme chance Denme chance Dice a ¿Qué pasó? Hola amor Hola amor ¿Cómo estás? 3400 Y no sabía que el Harry Potter No mames Esa mamá Que Ok Nada de Cronux Bros Nada de Cronux Oh es que si pudiera Mostrarles La manera En que controlo Puta madre Ah Mis dedos Menchueco Bien Yo creo que La última La única La única arma Con la que no fallo Literalmente Ninguna Ninguna Perra bala Ninguno Si les digo Ninguna Es porque Ninguna Bala Es la 301 Mi configuración Y sensibilidad Ok Siempre se las muestro Pero se las vuelvo a mostrar Esta es mi configuración Hay por si la quieren Bros El Cronux Lo tengo en los dedos Muchas gracias Papi Muchas gracias Graba tu consola A ver si no tengo Cronux ¿Por qué mi consola Bros Estoy jugando en PC? Es más Miren Aquí está el cable Es un USB Bros Este es mi control Es más Miren No se necesita Nada Eso Y No estoy jugando En el console Estoy jugando En el PC Entonces ¿Cómo es posible? O sea Si uso Cronux En la consola Y no en la PC O sea No entiendo Bros Mira un ejemplo 392 Sin fallar Ni una bala En la última Hasta allá Mira 350 350 Sin fallar Sin fallar Ninguna Bros Ok De nuevo Va 364 364 Es más No está Esto Tornar 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 Protonar Tornar Tornar Ya tengo la ultima Voy a poner la ultima Voy a poner la ultima Vamos a ver Tornar La verdad Se quedó una bebida weó A una bala Por puta madre Ahora se los llevó, se los llevó. No sé, acá a la izquierda, acá a la izquierda. Acá, acá. Wey, vayan avanzando, vayan avanzando. Entro, entro, entro y el mato al gordo, wey. Ese es imbéciles, wey. Rápido, 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 rápido. Está lejos, está lejos, está lejos. No, si está, si está. Es otro equipo completo, wey. Volvamos. No, estáis, te recibió una granja, no, 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 no. Hacé una bala a la rodita, hacé una bala a la rodita. Uy. Ya caí, ya caí, ya caí, ya caí. Me tengo que dar back, me tengo que dar back. Puta madre. Si, no, vete, 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 vete. Si, lárgate, ahí está, les, lárgate. Hacé una bala a la rodita para mover mi shield y por dentro de mi pillow. Y qué bueno que corro rápido, cabrón, verga, wey. ously, vete, 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 vete... Como vean... Dale, échale Pues Reyvan, si corre a la verga por la derecha wey Te vas por... te vas por... te doy launch site Ok Yee yees Sorry por su KD, bros Ya me Reyvan, en esta madre wey Nadie viene, creo Si, de main, de main, de main Un equipo completo que se está curando wey Pero no nos va a agarrar Apelan, apelan, hay que entrar por aquí wey ¿Cuánto deseas para que te rates? No, no me rapo bro, me pinto el cabello probablemente Pero no me rapo, no me rapo ¿A poco si no hay pintor? Si ya wey Del color que quieran bro, pero no No me rapo No, pero pues voy a... con el compito ese de la... De donde se pinta el cabello mi jefa Ay pues que me lo pinte el color que digan No hay pedo Verga que le volo uno a mi Dale, dale, dale No creo que cayó mal wey Quiere rotar por ahí y se me va a tapar pistillo Si, se ve solo Si, está solo, está solo Ahí está esta madre Ah, ya tengo mis puntos Lo matas, lo matas, lo matas Está de vida wey, literalmente wey Es una mala wey Cuidado, 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 cuidado Y el otro que se estaba pegando No lo veo, no lo veo, no lo veo No lo veo, no lo veo, no lo veo Es otra, es otra, es otra ¿Está curando? Va que buena, revilo para que agarre lo que está rápido Wey, no tiene que revivir ya wey Puta madre Me va a chupar la zona wey Lutea, lutea lo que puedas Lutea lo que puedas Lutea lo que puedas, no te vas a morir pistillo Vete de ahí ya, bro No, perro, te hubieras ido wey Yo te daba curas wey Me pinche Gribie mucho wey Si, cabrón, luteaste como los ex Luteaste como yo wey Si, no, wey No tengo pesadas Ah no, no, no hay gente Podemos agarrarlo wey No, pero hasta donde lo vamos a levantar Activa tu mierda que la tienes Si, 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 si Oh, yeah Wey, voy a avanzar como un puto loco Esquiciado wey Cuántos han tirado, cuántos han tirado Un chingo wey No, son los tres wey ¿Medien? No, son más de tres wey Vuelve a marcar, telu Vuelve a marcar El atrás, el atrás, el atrás Wey, hice mierda uno, uno rojo Pero nada Estoy quemando rojo Wey, he hecho, rompí a uno Mate uno Suba, 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 suba Suba, suba, suba No tengo value wey Sopranlo, sopranlo, sopranlo Abajo el tiro? Vamos Se fuere, se fuere Me curo, me curo, me curo Reza, se la reza Baja otro Me está quemando con mi granada wey No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no Aquí hay menos de telus Armour swap y dos de vida, dos de vida Cambio chaleco Oh puta madre Wey, más gente wey Estoy curando wey, el te hizo el res Espérate, espérate, falta gente Es un café, el extra se cura se cura Dale info, dale info Sushi Él puede ganar uno contra uno Estás ahí, estés ahí, estés ahí Tampoco nada wey, tampoco Ahí siga atrás las cajas wey Puedes baitear, puedes baitear al res Está atrás, está atrás Toma este Sushi y baitea al res Ahí puedes Ahí puedes Puedes baitear wey, pobre vato wey Está a morir la verdad Wey vea tengo bombas 43, es una mierda wey Hábebas a zonas si quieres wey ¡Venga, vamos a zonas! ¡Y este, ¡tiene que ir a otra zona wey! Rápido, rápido, rápido. Tienes que rotar a zona ya, güey. Merga, estuvo cerca, perro. Tu perro, güey. Aparte porque se metió tu granada, güey, se vio a quemar el bato abajo. No mames. Buena, güey. Qué buena, qué buena. Buena, buena. You are the Apex Champions. Pero te ibas a tus puntos, no? Si. Va, qué buena, qué buena.